Último momento. Oscar Seín Munguía, quien se desempeñaba en el Club Deportivo Vida como portero de esa institución futbolera. También lo acompañaba el joven Vivian López Rodríguez, de 24 años de edad, quienes fueron ultimados por un sujeto que se conducía en una motocicleta. Por el momento no se conocen mayores detalles que fue lo que originó estas muertes en este sector, en la zona del Paseo de los Ceibeños. Lamentablemente, pues la sangre continúa corriendo en la ciudad de La Ceiba, donde parece que se está yendo de las manos nuevamente. La violencia se está apoderando de la ciudad de La Ceiba. Por el momento, los dos cuerpos sin vidas no han sido retirados por sus familiares, todavía están acá en la morgue judicial en la ciudad de La Ceiba. Respetamos el dolor de la familia, pues ellos no quieren brindar mayores detalles. Entendemos el dolor, comprendemos en HCH, pues no nos interesa entrar en mayores detalles en ese sentido. Cuando la familia nos pide, pues nosotros cumplimos con ello, porque somos respetuosos en HCH Televisión Digital. Compañeros, lamentablemente estas dos muertes enlutan el fútbol ceibeño. Se trata de Oscar Seín Munguía, un jugador que venía desempeñando como segundo portero de esta institución futbolera muy querida en esta localidad. Y del joven Vivian López Rodríguez, de 24 años, quien le acompañaba. Esto fue en horas de la madrugada, según se nos informa. En ese sector, pues son varios los hechos que se han venido, hechos violentos que se han venido registrando en esa zona. También el día de ayer, en horas de la noche, fue ultimado el joven Carlos Humberto Cáceres en el sector de la colonia San Juanes. Esto arriba de la colonia La Delicia, número uno, en la parte alta, en la parte sur de esa colonia. Una parte que está, pues a pesar de que existe una posta policial de la policía militar, la delincuencia en ese sector, pues campea libremente en toda esa zona. Lamentablemente, esta muerte se registró también en horas de la noche, en esa parte alta de la colonia San Juanes, la conocida popularmente como La Pedrona. Bien, con esto, retornamos al estudio, brindando esta lamentable información ocurrida en la ciudad de La Ceiba. En cámaras, Carlos Córdoba, informando Ramón Maldonado. Muy buenas. Bien, estamos.